Como un sábado real, moveré mis plumas Como un ratón, silencioso seré Salto como bandera, fuerte como un león Vengo como un burlado, un apiurón Como de mi de abajo, vengo como flamenco Vengo como el coro, vengo como un tingo Carre de mares, dentro de mí Vengo a los libres, sigo a ti Correr por la selva, volar por ahí Navando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales, dentro de mí Vengo a los libres, sigo a ti Correr por la selva, volar por ahí Navando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales, dentro de mí Vengo a los libres, sigo a ti Si me dan ganas de estar paseando Como un caballo, lo haré Puedo ser como gallina y agitar mis alas Y si les conto, no me encontrarán Como rana, saltar, un cuadrillo, mascar Un perro, llare, un balcón, voy a mirar Como un viento, caminar, una chiramba, tú serás Con un cantor, yo soy un canto, no harás Hay animales, dentro de mí Vengo a los libres, sigo a ti Correr por la selva, volar por ahí Navando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales, dentro de mí Vengo a los libres, sigo a ti Correr por la selva, volar por ahí Navando en el mar, yo soy muy feliz Hay animales, dentro de mí Vengo a los libres, sigo a ti Hay animales, dentro de mí Vengo a los libres, sigo a ti